Hoy te voy a mostrar otro de los novedosos productos sublimables para decoración del hogar con detalles personalizados. Este colgador de llaveros está fabricado en madera y tiene los cantos biselados. Mide 20 x 25 centímetros, su acabado es blanco brillante para su sublimación y viene protegido con una película. A continuación te voy a explicar lo sencillo que es personalizar este producto mediante sublimación. Descarga la plantilla que te proporcionamos en la ficha de producto de Briltor. Trabaja tu imagen e imprímela en modo espejo. Retira la película protectora de la placa. Fija la imagen con cinta térmica sobre el colgador y colócalo sobre la base de la plancha. Cierra y plancha a 200 grados durante 60 segundos con presión media. Con la ayuda de un guante de protección, retira el colgador y una vez que ha enfriado, retira el papel. Ahora solo queda colocar los ganchos que vienen incluidos y listos. Este producto viene preparado con dos agujeros para colgar en pared. Puedes encontrarlo en el menú personalizables, llaveros, imanes de nuestra tienda online o en el enlace que aparece al final de este vídeo. Recuerda darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.